¡Hey! ¿Qué onda filósofos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este va a ser nuestro último video de ética. ¿Les parece que grabamos uno más, muchachos? Oye, Sebas, ¿recuerdas lo que hicimos en el primer semestre? ¡Claro, compañero! ¡No, no, no! 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 Bueno, lo que en verdad vimos fue esto. La filosofía viene del griego philos, que significa amor, y sofia, capi, perdón, sabiduría. La filosofía es la madre de la ética, y la ética estudia la moral. La moral son las costumbres, valores, principios, normas o tradiciones de una sociedad. ¿Te gustó esto, Matías? No, es tan aburrido. ¡Oh, rayos, Matías! Bueno, pues a continuación vamos con unos ejemplos para que se te haga más divertido, ¿va? Va. Puño. Una persona sin ética actuaría así. ¡Oh, se va, ya, ya! ¡Mi cartera, Oxi, niño, mi cartera! Una persona con un poco de ética actuaría así. ¡Todo bien! Oye, amigos, se te cae tu cartera. ¡Oh, anda, amigo! ¡No! Una persona con ética actuaría así. ¡Todo bien! ¡Oh, se parece a la cartera que se me cayó así justamente dos escenas! ¡Oye, señor, se me cayó su cartera! ¡Oh, gracias! Mira, Oscar, esto fue lo que vimos en el segundo oficial del primer semestre. Actuar con etanomía y autonomía. Vamos con ejemplos. ¡Salud! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, se va! ¡Hala, se va! ¡Hala, ya! ¡Trabajando! ¡Hala! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya si puede ser De las cuentas se llevan a regar Si empezamos a nosotros Pérez ¡Uuuu! ¡Sobre social! ¡Uuuu! 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 ¡U2! ¡Ah! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Ya esp save fiance! ¡Ah! ¡¡G ch�ajajaq! ¡ Oskar! ¿Que se de quien me diga mas lo que parece? Porque estoy interesado de fantasmas ale 셨amente es que con la multiculturalidad la tradición de Halloween se adaptó a méxico Bueno, yo pienso que la materia de ética es una materia muy bonita, ya que nos deja muchos aprendizajes. Esto fue un resumen de lo que vimos en el primero y el segundo semestre. Y yo pienso que nos llevamos muchos valores de esta materia. Es una pena que ya no podamos tenerla en próximos años de esta preparatoria. No, pues en la materia de la ética, pienso que es una materia muy padre, muy entretenida. Bueno, la ética para mi gusto, la verdad, se me hizo una materia muy interesante, sobre los valores y todo eso. La ética nos ha dejado muchos aprendizajes, tanto como personas, para ser mejores. Y es algo que, como dije, nos ha dejado bastante para ponerla en práctica, vaya. Este, la mis fue muy buena con nosotros, muy inteligente, por cierto, y bonita. Muy bonita la misa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!